que tengan y seguimos con esa. Me faltó decirte una parte, autoridades presentes en la entrega del camión también son foráneas, es de la mayoría del Estado, estamos hablando de personalidades como diputados federales, diputados locales, la invitación es para senadores, presidentes municipales, lo hicimos por escrito y con confirmación, ¿por qué? Porque San José de Gracia quiere ofrecer el camión también para afuera, con las características que tienen o nada más ataca o nos cubren a nosotros como municipio, si tienen una contingencia en un municipio cercano y nos hacen la solicitud de que necesitan algo similar, nosotros lo vamos a prestar para que puedan combatir la contingencia que tengan en ese momento. Así es, entonces ya pues obviamente no les vamos a adelantar ahorita las características, pero sí que la gente sepa que este camión pues es una edición por así decirlo, no sé cómo se diga, pues un poquito especial porque no hay de este tipo de camiones. En el Estado por lo menos no se cuenta con uno, en todo el Estado. Y en el país, según he escuchado, solamente hay dos. Entonces para que dimensionemos un poquito de lo que se trata, de las capacidades que tiene este camión, entonces pues la invitación igual abierta para todo el público en general, ya se hizo la invitación desde la página del Ayuntamiento, pero igual reiterarles para que se acerquen aquí al evento el día domingo y pues compartir con los cabalgantes que vienen ya en la ruta, igualmente pues para que nos acompañen también a recibir a las autoridades que vienen de los diferentes municipios, estados y pues ahora sí que incluso senadores y diputados mencionas. La gente aquí para los locales, para nosotros, que nos enteremos de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos ofreciendo. Eso es parte de los servicios que da el municipio, que lo tengan en cuenta y sobre todo que participen en lo que tenemos como eventos. Así es, entonces, bueno, invitados en esta parte y ahora quiero que pasemos a otro tema. ¿Cuál es ese? Ese otro tema, vienen las actividades un poquito más adelante, a media semana más o menos, pero pues son las actividades que se vienen y se tienen programadas para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué con turismo? Porque ellos son los encargados ahorita, después de estar organizando este tipo de eventos. Ya Mayra nos platicaba un poquito de las convocatorias, nos pueden ver aquí en pantalla. Esta es una de las actividades que les vamos a ofrecer precisamente el 14, la Kiss Camp. No tengo ahorita con quién dar el beso, pero a mi esposo espero que ese día sí se pueda. Bueno, ya, continuamos ahora sí. La Kiss Camp va a ser una de las actividades que vamos a tener ese día. Mayra ya nos platicaba un poquito de las convocatorias, pero pues en sí hay mucho que hacer el 14 de febrero. Si le sumamos al final son ocho las convocatorias, donde cada quien puede participar con las características que ya están ahí bien definidas. Porque nosotros lo decías, es importante que demos a conocer esta parte. En el acomodo de unidades administrativas municipales, turismo tiene la responsabilidad, fiestas, festividades, turismo, cultura y el parque que ya conocemos, el de la Alameda. Por eso ya se mueve por este lado todo lo que son las fiestas, festividades y parte de los eventos. Como dices tú, bien nutrido el cartel del día 14, pero si les explicamos cómo va a funcionar un poquito la dinámica, está padre. En una no podemos decir nada y lo siento, perdón por eso, pero sí es como más sorpresa. La vestidura del evento como tal ya lo están viendo, ahorita ya hay corazones aquí en el centro de San José. Aquí tenemos las convocatorias, ahorita ahí está el listado, estás en pantalla y a un ladito de ti ya está el listado de convocatorias. Ya si pasan en la noche porque tienen iluminación, hay corazones, esos también nos sirven de marco ahí para fotos. O no le da el sentido por la vestidura del evento o de la fecha, ya en todo el mes, se va a quedar desde ahorita hasta final de mes. Pero la parte principal de los eventos o del evento, el día 14, va a ser frente a la Casa del Peregrino, a un costado de Presidencia, donde se hizo lo de la feria para que mejor se ubiquen o se entiendan. Ajá, el escenario grande. Es el mismo escenario o es muy parecido al que tuvimos en los eventos de feria y ahí vamos a tener, también ya les dijeron cuál es el cartel, Reyes del Camino y Samurai, pero antes en la plaza vamos a tener dos presentaciones. Viene un grupo de rock, no es alternativo, es como más clásico, ochentero y ellos van a estar tocando ahí un rato mientras empezamos a dar calor, que se empiece a juntar la gente y comenzamos con una de las convocatorias. Le digo yo los besucones, es el del beso, ya hay participantes para que lo sepan y todavía está abierta la convocatoria para que se puedan inscribir. Así es. Ese es el que nos ha causado más revuelo, hay muchos comentarios de ellos afortunadamente positivos. Estatal y Nacional, precisamente por esta convocatoria. Oye, preguntaba a mucha gente, ¿y cuánto puedes durar pegado? Hay un Guinness de setenta y tantas horas, no sé cuánto dura, no creo que lo lleguemos aquí, pero la participación sí queremos que suceda. Sí, eso sí. Ya si no rompemos el récord. Híjole. Lo que también está padre, no los decimos en orden, pero salteados, lo que también está muy padre es lo de la pareja de oro. Eso es, esa fue propuesta aquí, sépanlo de Ney, muy padre y la familia que identificamos es la de… Sorpresa, sorpresa, no lo adelantes, no lo adelantes tampoco, no digas quién es el matrimonio de oro. Bueno, no, pero encontramos una pareja que tiene setenta años. Sí. Le encontró la parte que estuvo ahorita, la del DIF, una pareja con setenta años de matrimonio. Entre lo que estamos ofreciendo, una parte también es que si quieren continuar casados o los apoyamos con divorciarse, pero ya los identificamos, o sea, matrimonios siguen siendo y está padre. Otra es que vamos a tener ahí una pantalla, una pantalla alternativa a la del escenario de los grupos y ahí vamos a estar poniendo la kiss cam y aparte desde ahí se va a estar proyectando lo que están haciendo los besucones, como les decimos, y todo lo que está pasando en la misma festividad. Estamos jugando aquí con la… Nuestra productora anda con todo el día de hoy. Ese día, el 14 de febrero, vamos a tratar de pescar a nuestra productora para que también ella esté presente en la kiss cam. Que presuma su amor, ¿no? Sí, que presuma también. Bueno, continuamos con las actividades. Pues ahí la invitación está abierta para las diferentes, el de poesía, el de poesía nos están llevando a la oficina de turismo los trabajos, el de maquillaje va a ser la eliminatoria, si se le puede llamar en la casa del Pelegrino, a las cinco y las premiaciones. Vamos a tener un inter en el escenario grande, donde vamos a dar premiaciones de tres convocatorias. Hay una que no les vamos a mencionar y la de los besucones, otra vez, esa es cuando termina el último, en ese momento. Sí, todo tiene premio, es un incentivo económico en la mayoría y en otros es un vale para cena romántica. Nosotros nos hacemos cargo de donde vayan a ir a cenar o como quieran hacer su cena en el lugar y nosotros apoyamos con eso. Con quien se está inscribiendo, tenemos comunicación directa de cualquiera de las convocatorias y le estamos dando seguimiento para que todo nos salga bien. Y para la gente en general que no participe en ninguna, van a estar el baile o el baile con los grupos, muy nutrido y también la quermesa aquí mismo, el Tianguis del Amor. El Tianguis del Amor, esa es otra de las actividades. El Tianguis inicia desde un día antes, va a estar 13 y 14 aquí en el jardín, se les van a brindar espacios, pues ahora sí que a emprendedores y comerciantes. Entonces, esta propuesta, esta convocatoria, se está llevando también de la mano junto con el Departamento de Reglamentos. Todo el que quiera participar se comunica a reglamentos o viene directamente aquí a la oficina. La oficina está aquí en el mercado, en la parte alta, y los pueden localizar, o todo el mundo ya los conoce, ya saben quién, el profesor Axel y Felipe Burgos, con ellos se pueden comunicar para apartar su espacio. Así es. Entonces, ¿nos está faltando una convocatoria o ya terminamos? Ahora sí necesito leerlas. No, estamos bien. No, creo que ya, ya son todas. Y pues de la quermes que decías, invitar también a las escuelas, a todas las instituciones educativas, ¿se les va a brindar un espacio? Nos faltó la parte… Sí, bueno, en el acomodo del Tianguis del Amor, sí, la plancha de la plaza Ignacio Zaragoza, esa es para las instituciones educativas, y la parte L que todos conocemos, y ahí es donde se encuentra el grueso de los puestos cuando vienen, esa es para general. Nos faltaron las convocatorias de aire, que es la de votación ahí con… aparte de la del maquillaje, de quién es tu favorito, es la de amigos y la de pareja, esas dos. Sí, amigos, la amistad del año y la pareja del año, eso sí ya están, esa es por medio de la página de Facebook, entonces ahí para que estén votando por su amistad favorita o su pareja favorita, y así se va a dar el gane, ese sí es por medio de likes. Es correcto. Hasta el martes tenemos cubierto con estos eventos ofrecidos para ustedes, por ustedes y para ustedes, y después del martes, en el siguiente programa, vamos a darles a conocer lo que sigue, porque nunca paramos, estamos trabajando para esto. Sí, así es, entonces estén pendientes de todas las actividades que tenemos para todos ustedes, como dice aquí Isidoro, pues es un trabajo constante, 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 el que estamos ofreciendo para todos ustedes. Isidoro, algo más que desees agregar. Invito.